Finalizamos este lunes con el pronóstico meteorológico para la noche de hoy y madrugada del martes. El incremento de la nubosidad al norte del país provocará aguaceros generalizados en la región Caribe. Durante la noche predominará el tiempo seco en el archipiélago colombiano con cielo parcialmente nublado. Sobre el litoral pacífico se espera abundante nubosidad acompañada por lluvias de variada intensidad. Una noche pasada por agua se podría experimentar en la mayoría de los departamentos de la región andina. En la Orinoquía se prevé que la nubosidad variada provoque aguaceros generalizados en la región. Se espera que los sistemas nublados que se posarán sobre la Amazonía colombiana desencadenen chubascos. Para la ciudad de Bogotá se prevé una noche encapotada que no permite descartar lloviznas al finalizar el día. Permanezca atento al siguiente resumen de las alertas que estarán activas durante la noche. Se presentan inundaciones en el municipio de Santa Rosalía en el departamento de Bichada. Persiste la alerta naranja debido a la moderada posibilidad de incendios de la cobertura vegetal en La Guajira. La alta probabilidad de deslizamientos activa la alerta roja en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Arauca y Casanare. El tiempo lluvioso al occidente y centro de la zona marítima del Mar Caribe activa la alerta naranja. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.